bueno gente qué tal cómo están buenos días o buenas tardes o buenas noches gracias por conectarse y estamos empezando esta nueva este nuevo año de aquí en polacas palabras y tenemos un invitado para mí muy muy especial es un honor de verdad poder conversar con alguien que conoce desde adentro toda la movida peruana roquera desde los 80 con autopsia con g3 en los 90 bueno los 2000 perdón con con inyectores luego un poquito con curaca por ahí que nos va a hablar también de ese proyecto y que también ha estado ha liderado proyectos de gestión proyectos culturales proyectos en la casa discográfica como es mundando récords estoy hablando de gonzalo farfán que tal gonzalo cómo están qué tal muy bien encantados de tenerte aquí con nosotros bueno hablábamos hablamos un poquito de las cosas que has hecho se viene un concierto con g3 este 22 de octubre que su reunión de este año que nos puedes contar al respecto sí bueno como ya mucha gente sabe que g3 es un proyecto g3 pasó de ser una banda que se había separado en el año 2000 sin intenciones de volver digamos no sabíamos que iba a pasar después de ahí nació inyectores como una banda activa no y que continúa hasta ahora pero en el 2008 después de que algunos de los integrantes regresaron a perú porque algunos se habían ido a trabajar estudiar fuera y la gente pedía mucho hiciéramos alguna reunión un concierto de reunión empezamos a hacer hicimos una primera reunión en 2008 que son dos conciertos y mucha gente se quedó fuera porque no estimamos digamos la cantidad de público que habría y a partir de ahí hemos hecho reuniones por ahí cada dos tres años la verdad es que los últimos años han han sido cada vez los periodos cada vez más cortos y los periodos de reunión no solamente de un solo show sino de a veces varios no eso no están entre nuestros planes porque si bien es cierto la banda ahora de nuevo es una banda activa no tiene no tiene una actividad constante sino lo que acordamos entre los miembros fue como que tocar de vez en cuando para para no saturarnos nosotros ni al público no no en ese en esa coyuntura digamos en ese aspecto este año estamos en una reunión que no es una reunión propia es un show organizado por otra productora el 22 de octubre pero que el concepto nos gustó empata un poco con lo que siempre hemos estado buscando nosotros que es este mantener un poco el espíritu que tenía la banda y la escena en la que se movía la banda entre los ochentas y los noventa entonces este cartel con leucemia y que en paz descanse carreño verdad así es entonces este el concepto de esta de este concierto es hacer como un rival un poco de tres bandas que fueron importantes en su momento entre los ochentas y noventas entonces sí el es un concepto compartido entre entre g3 leucemia y que en paz descanse carreño que ha vuelto se ha reformado digamos con diferentes integrantes han estado tocando los últimos años también y van a ver también unas cuantas bandas invitadas que todavía no no sabemos cuáles son pero estamos buscando que sean también representativas de esa época y de ese estilo por ahí va la cosa de ese concierto que por ahora es el único es la única fecha digamos del 2022 en la que vamos a estar no tenemos planes para este año nosotros como banda de realizar algo propio más bien el año pasado en diciembre hicimos una reedición del disco en casa por los 20 años un año atrasado y aprovechamos y tocamos una fecha de presentación en en diciembre no pero las actividades propias de la banda con cosas un poco más grandes van a empezar recién el 2023 y ahora este año solamente tenemos planeada esa fecha a menos que salga alguna otra invitación por ahí que nos parezca bastante son planes de tocadas o incluso los del próximo los del próximo año e incluye varias cosas la verdad es que todos esos años desde el 2008 hasta hasta ahora como te decía todas las tocadas han sido respecto con el concepto de reunión pero siempre amarradas a la presentación de la reedición de uno de nuestros discos que estaba fuera de catálogo siempre han sido así a excepción de la del 2008 coincidió con que un año antes se reeditó el nuevo enemigo salió en vinilo no se pudo tocar en vivo porque la banda no había hecho ninguna reunión en ese entonces me acuerdo que más bien el concierto de presentación lo hicimos con con inyectores tocando un nuevo enemigo completo pero a partir del 2012 en adelante casi todas las reuniones hemos tratado a que empaten con la presentación de uno de los discos realizados ha estado el de psicotropía ha estado el pasan los días ha estado el en casa ahora ya ya terminamos con eso entonces este respondiendo directamente a la pregunta lo que viene si va a ser algo diferente y seguramente va a incluir cosas nuevas no no solamente en vivo seguramente lanzamientos estamos inclusive pensando en meternos al estudio a componer de nuevo y sacar nuevos temas no te podría decir ahorita si van a ser singles o un álbum o lo que sea pero no lo hemos hecho hasta ahora en todos estos años que hemos vuelto pero como que ya nos ha dado ganas ya de repente de hacer algo nuevo y no estar tocando siempre lo mismo del pasado no como que ya abrir a G3 es un momento que tiene que mirar hacia adelante no eso es un poco la visión y con inyectores este que planes bueno inyectores si ha sido una banda súper súper activa desde que comenzamos en los mil finales del 2020 y en los últimos 10 años más bien por estar tocando demasiado como que descuidamos un poco los tiempos de composición y lanzamientos en los últimos 5 años nos hemos un poco puesto a avanzar eso con varios singles y un EP pero ahorita en este momento estamos metidos de cabeza componiendo un álbum nuevo de ese álbum empezamos a lanzar singles justo antes de la pandemia en 2019 lanzamos un primer single que se llama Luz y Fuego el 2020 hubiera sido el año de lanzar ese disco pero bueno todo se paralizó pero sin embargo lanzamos un segundo single que se llama Venas hicimos un concierto en vivo para el Cosquín Rock Argentina pero que fue online nuestra participación y el 2021 hemos empezado a tocar finales de agosto ya cada vez más activos y ahora estamos a full de nuevo y hemos retomado de nuevo hace un par de meses el tema de composición y grabación sumándole esos dos singles que ya salieron ya tenemos una serie de canciones ya completas y estamos entrando a grabar porque el último disco de la banda si no me equivoco es 2008 ¿verdad? como álbum sí el viaje al centro del vídeo es del año 2008 el 2009 salió un EP que se llama Fire Alarms que es un EP en inglés con cuatro canciones de ese disco fue hecho más que nada para distribuirlo en el mercado de Estados Unidos y a partir de ahí han pasado como 5 o 6 años en que no nos metimos al estudio a grabar porque estuvimos tocando un montón y si no me equivoco a raíz de 2015-16 empezamos a soltar varios ingres, participaciones en compilatorios y todo ¿no? pero no hemos hecho un álbum que es lo que creo que le debemos al público y a nosotros mismos también ¿no? entonces la coyuntura de los últimos años ha hecho que se atrase cada vez más, cada vez más y como seguimos siendo una banda activa que no se retira de los conciertos para componer y salir con un nuevo álbum más las actividades propias de cada músico, los trabajos y todo a veces se atrasan las cosas ¿no? pero bueno, este año es nuestro primer objetivo terminar con la composición y grabación por lo menos no sé si el lanzamiento del álbum ya faltan menos de seis meses para que acabe el año entonces es un periodo corto pero de todas maneras creo que deberíamos por lo menos lanzar un par de singles nuevos antes de que acabe el año y tener el disco completo compuesto si no lanzado en proceso de grabación ¿no? en peor de los casos creo que el disco nuevo debería salir en el verano próximo pero como te digo estamos con eso como prioridad ¿no? de repente se puede hasta adelantarnos, no lo sabemos ahora cuando hemos conversado aquí con otros colegas tuyos hay algunas que ya nos dicen que ellos han optado por lanzar sencillos ¿no? singles la idea de hacer un álbum les parece quizás hasta un poquito sin mucho objetivo dada la que todo es nominado por el streaming y la inmediatez y todo eso ¿tú ves eso? ¿tú si quieres o todavía crees en los álbums, en los discos? sí, nosotros como venimos de una escuela anterior a lo digital nos gusta siempre tener un disco como objeto digamos ¿no? como objeto de colección y a muchos de los seguidores de La Habana también por supuesto y bajo mi experiencia de SEO discográfico el boom pues de los... acá por lo menos en Perú el boom de la venta de discos ha sido mediados de los 2000 ¿no? yo te diría que a partir del 2007 en adelante como que ya ha habido como una caída de la venta de discos en general para pasar a lo digital ¿no? es más ha vuelto con fuerza el vinilo y todo y eso sí está creciendo muchísimo ¿no? nosotros yo creo que siempre vamos a estar tratando de buscar un trabajo pensando en álbums y también seguir editando discos en físico en el formato en que sea ¿no? por ahora ha sido CD pero ya estamos pensando en de repente darle prioridad a lo que es el vinilo en lo que venga y no quedarnos solo en lo digital pero por supuesto lo más fuerte va a ser el trabajo en digital en ese aspecto eso es lo que nos ha pasado en los últimos años hemos trabajado como singles deberíamos haber sacado más singles hemos sacado en promedio un single al año pero lo que manda un poco la industria ahora es tener por lo menos unos 3 o 4 singles al año ¿no? entonces y de hecho todos los artistas nuevos de los nuevos géneros y todo básicamente trabajan así ¿no? es verdad eso que cuando uno saca un disco de 10, 12 temas o más la gente se queda con 4 o 5 o 3 ¿no? y no más nunca escuchan todo o sea nunca se escucha y eso lo puedes medir en las plataformas digitales ¿no? obviamente la gente escucha todos los temas pero siempre va a haber una concentración en no sé pues un 30% del disco entonces hasta también en un esquema de analizándolo como un esquema de proyecto o de trabajo es un poco no es muy óptimo ¿no? dedicarle a un esfuerzo de meses y horas de trabajo y creatividad y todo para sacar un álbum que después se va a aprovechar al 30% es mucho más aprovechable lanzar canción por canción porque la atención está puesta en un solo tema y y los lanzamientos consecutivos de singles como que te permiten más momentos en el año de promoción para una banda que sacar un solo álbum en un solo momento en el Perú la industria la escena no es muy activa pues como en otros lados y la promoción de un álbum decae también al mes dos meses tres meses ya está tu trabajo se olvidó ¿no? entonces la técnica o la estrategia de sacar single tras single tiene sus ventajas de de promoción y mantenerte como con novedades ¿no? entonces puedes concentrarte ahí en eso y darle toda tu atención sí yo creo que desde el lado de Inyectores vamos a combinar vamos a seguir combinando eso ¿no? mantenernos con singles por un lado y tratar de de siempre publicar álbums cada cierto tiempo ¿no? ahora tú que bueno tienes la experiencia como músico pero también en Mundano Records antes se hablaba mucho pues del poco pollo de las radios se hablaba mucho de la piratería que ahora bueno con las plataformas digitales ya la radio no tiene creo el poder que tenía antes la convocatoria que tenía antes ya los discos también la inmediatez de lo digital es lo que domina y sin embargo la la escena siempre has tenido pues estas intermitencias ¿no? entonces ya no le podemos echar la culpa quizás a la difusión radial ni a la piratería entonces tú más o menos ¿cómo ves cómo ves eso? ¿qué es lo que nos falta como para que esto se consolide de una buena vez? o sea siempre nos ha faltado algo porque es natural ¿no? pero ha habido pues este ha habido un crecimiento en la escena de rock nacional por supuesto ha tenido picos yo desde mi punto de desde el punto en el que yo trabajo y las experiencias que he tenido que por supuesto no son completas ni iguales ni mayores a las de otros o sea cada uno tiene su espectro donde se mueve digamos pero mi experiencia como músico y como productor fonográfico digamos y hasta como promotor con con este con el sello discográfico y con agencias de de trabajo con bandas y todo yo creo que definitivamente la escena rock nacional hablando de los ochentas hacia adelante ha tenido picos subidas y bajadas subidas y bajadas que corresponden por supuesto con los cambios tecnológicos también y como tú has dicho la radio es lo que no ha cambiado ¿no? o sea en general los medios de difusión inclusive visto desde la publicidad ha habido una migración desde los medios tradicionales hacia lo digital totalmente ¿no? yo he estado también en industria publicitaria y de contenidos y este al comienzo no sé pues los expertos decían no eso nunca va a pasar ¿no? la televisión nunca va a ser va a perder espacio la radio nunca va a perder espacio y ya ya lo perdieron ¿no? o sea los medios digitales tal vez sea los más fuertes ahora no quiere decir que lo otro no funcione pero se van abriendo nuevas nuevas tecnologías nuevos medios y y se va distribuyendo la atención por ahí ¿no? o sea un chico de 14 12 15 años de repente este no ve pues televisión abierta ¿no? consume contenidos así a a pedido ¿no? este cosas muy específicas eh eh TikTok de repente es lo que lo mueve y no tiene ni Facebook ¿no? entonces depende mucho de qué a qué segmento del público te estés dirigiendo y qué tipo de banda eres ¿no? o sea si eres una banda de trap por ejemplo o de reggaetón de repente te conviene moverte en TikTok si eres una banda de rock clásico de repente te conviene salir en doble nueve ¿no? eh o si eres una banda de los ochentas te van a repetir hasta el cansancio en las radios tradicionales como Oasis y las demás ¿no? entonces yo creo que está todo separado muy atomizado como se dice ¿no? ese yo creo que es un error eh no soy experto en radio ni nada por el estilo pero me parece que ahí primero hay que partir que la radio es un negocio obvio esta cuestión de que la radio no apoya no es totalmente cierta porque la radio es un negocio como la televisión también es un negocio entonces desde la perspectiva de los empresarios no van a querer arriesgar pero ahí también hay un error ¿no? el que no el que no dinamiza una categoría como se dice en el marketing o en la economía el que no dinamiza una categoría y no la hace moverse por ejemplo el rock hay interés en Perú muy poquito sí pero hay interés ok vamos a vamos a meterle fuego ahí para que crezca ¿no? como marketeros podrían decir mira hay un segmento de interés podemos hacer que crezca y lo cultivan ¿no? ¿cómo lo cultivan? con 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 programas de rock nacional con y tienen espacio como cancha y lo han hecho ¿no? lo han hecho pero siempre esos programas salen y mueren salen y mueren y han sido muy buenos programas ¿no? ayer justo con Gabriel regresamos en el ensayo decíamos él me decía pucha estoy escuchando por radio unas estaciones de radio de España y los y los di los di yo ¿cómo saben de música? porque te hablan de una banda de bandas del exterior ¿no? que pueden decir o sea es interesante escucharlos porque escuchas música y te están contando cosas interesantes acerca de rock y cada cuatro canciones te ponen una canción de grupo español ¿no? eso no pasa acá eso también pasa en Argentina nosotros nos sorprendimos en los noventas cuando llegamos a Buenos Aires regresando al aeropuerto subidos en el auto del bajista de ataque Luciano Jailone del aeropuerto a su casa que nos demoró a media hora el 80% de música que escuchamos fue música argentina rock argentina entonces oye ¿cómo es esto? ¿qué ha pasado? ¿no? bueno ahí hubo esta ley de contenidos locales que ahora también hay acá pero le sacan la vuelta y ponen cualquier cosa entonces dentro de eso el rock acá no ha tenido su espacio ¿no? lo tiene cuando conviene hablar de rock ¿no? la radio rock o no sé qué cosa y te pasa lo mismo y lo mismo entonces me parece que hay poco riesgo tomado por los emprendedores dentro de la industria musical como para cultivar ciertas ciertos géneros o ciertas categorías y se pegan con lo obvio con lo obvio que saben que les va a rentar rápidamente porque ellos viven el rating el rating es una demostración para sus oficiantes y sus oficiantes van a decir ah, si tiene rating ok, acá pongo mi plata ¿no? es un círculo vicioso pero si te quedas con eso no estás cultivando otras líneas otros géneros que también te podrían dar ingresos publicitarios a una radio ¿no? y de paso estás entre comillas apoyando al rock nacional entonces es una cuestión de creer y también de de técnica ¿no? de proyección de o empresario ¿no? entonces me fui por las ramas pero esa es la respuesta según mi punto de vista ¿por qué las radios no han hecho eso? porque no han tenido esa doble visión se han quedado con los que con la gallina de los huevos de oro y no han visto otros corrales ¿no? o sea no han visto otras tierras donde sembrar para después cultivar en 20 años ¿no? yo creo desde mi lado yo soy yo soy este administrador de empresa de profesión y trabajo en negocios y también soy músico y lo veo de ambos lados y creo me puedo equivocar pero creo que eso es lo que ha pasado otra cosa que ha pasado desde el lado de la industria musical es que en los 50 en los 40 en los 60 no sé no acá sino en todo el mundo los grandes sellos discográficos o los productores o las agencias de management invertían en la radio ponían sus propios espacios o sea compraban espacios en la radio y generaban sus propios programas sus propios contenidos para sus artistas eso ha sido así en todos lados y creo que eso tampoco ha pasado acá en los últimos 30 años entonces es no podemos como músicos en conclusión estar sentados diciendo la radio no apoya y por eso no hay industria musical esa es una tontería del que no quiere ver las cosas claramente si no hay radio como tú bien has dicho hay internet estamos ahorita conversando en el medio digital y es una oportunidad increíble para que la gente conozca lo que está haciendo ciertas bandas entonces si no hay algo buscas otra cosa y si lo hay lo aprovechas y si lo necesitas si no lo hay lo construyes yo hice un sello discográfico a Mundano Regros en 1997 cuando nuestro sello discográfico cerró por la crisis de la piratería y de Obreca la división alternativa del Virrey cerró en ese mismo año se fueron las pocas multinacionales las transaccionales que vinieron y nos quedamos sin sello pero habiendo sacado ya un CD con Obreca habíamos aprendido un poco el proceso dijimos bueno hagámoslo nosotros no no había ni fábricas de CDs acá investigando por ahí mandamos a hacer el disco a Canadá ya bueno y ahora ¿cómo lo distribuimos? pucha como distribuíamos nuestras maquetas y entonces ¿qué tiendas hay? armamos una red de contactos y en ese aprendizaje formé el sello y empezamos a trabajar con otras bandas y así es como un poco se hace las redes de trabajo y crecen las cosas yo me siento ahorita hasta un poco en ciertos aspectos desactualizado de la forma de trabajo actual como sello porque ahora los sellos ya no son sellos son más que nada agencias de promoción de artistas y trabajan con artistas desde cero son como agencias de management con un trabajo más moderno más actualizado con los medios digitales estoy hablando de las que trabajan con artistas de géneros más populares reggaetón folk pop en el rock todavía estamos con la visión más tradicional pero uno tiene que ir adaptándose yo creo que esa es un poco la fórmula hay bandas buenísimas que se quedan como sentadas esperando que alguien venga y lo fiche y le saque su disco en los conciertos creo que hay que trabajar con la gente adecuada para entrar donde uno quiere y si uno no tiene como banda objetivos de dónde quieres estar o qué quieres hacer no vas a ponerte a pensar en quién con quién debes trabajar para formar equipo y lograr esos objetivos con lo que me con lo que me contabas me hiciste me hiciste viajar un poquito en el tiempo ya por el 2002 2001 cuando existía este programa Distorsión con Pedrito Cornejo yo recuerdo ahí ver los primeros si no el primer video de inyectores el de Bombardero y para mí fue muy muy chévere verte porque yo ya seguía G3 verlos ahí pero siempre me quedó esa duda sobre todo por el hecho que tenías al bajista y que era el mismo bajista de G3 Gabriel ¿tú cómo diferencias estas dos bandas? ¿cómo lo sientes tú? sería un poco aventurado decir que lo siento como lo mismo ¿no? porque cada banda aunque tiene una conexión muy fuerte cada una es distinta de la otra pero siendo yo el compositor autor de las dos para mí es como una continuación de mi carrera personal digamos y al estar el 50% de la banda vigente o sea Gabriel y yo en inyectores con G3 no la siento muy difícil pero ya desde dentro son bastante difíciles ¿no? porque bastante diferentes porque trabajar con Pipe Guillermo por un lado o con Saito o con Ricardo por otro son esquemas diferentes de trabajo G3 es una banda que tiene mucha historia ya tenemos como que nuestra forma de trabajo somos amigos de toda la vida tiene sus pros sus contras sus vicios ¿no? entonces hay cosas que se hacen de una forma en G3 que se hacen completamente distintas en inyectores por ejemplo entonces en ese aspecto son dos bandas independientes totalmente en el momento que G3 decidió separarse para mí ya fue parte de la historia ¿no? nunca nunca pensé como que voy a seguir arrastrando un poco la fama de G3 y con Gabriel decidimos algo que nos costó pero pero fue que desde el primer concepto de inyectores nosotros mismos dijimos oye no vamos a tocar ninguna canción de G3 hasta que inyectores tengan su propio público de repente ahí podríamos incluir algunas efectivamente los primeros años hicimos eso y lo primero que desde el primer concierto lo primero que nos pedían era tócate esta de G3 porque nos veían a nosotros dos ahí adelante y nos costó no hacerlo pero nos mantuvimos firmes hasta que inyectores rápidamente congregó una cantidad grande de público y ahí de vez en cuando soltábamos una o dos ahora que G3 ha vuelto ya no lo hacemos tampoco porque ya sería como un cruce un cruce ya muy rara vez lo hacemos pero creo que ahora que las dos bandas subsisten en diferentes momentos Inyectores es una banda totalmente activa cada semana cada quincena estamos tocando G3 vuelve muy de vez en cuando pero no quiere decir que no hay un plan de trabajo en medio de eso es un trabajo más distinto digamos hay que como que buscarle su tiempo a cada una y su momento con G3 siempre pensábamos como te decíamos en la reunión por el disco tal ahora que no te he dicho de repente 2023 vienen planes diferentes hasta de repente alguna canción nueva va a ser como más no conflictivo pero vamos a tener que organizarnos mejor Gabriel y yo que estamos en las dos bandas para hasta creativamente separar un poco las cosas yo creo que G3 es una banda que ya ha logrado su sonido pensando en cosas nuevas o sea en casa fue como que el sonido finalmente el sonido que tenía la banda en los 90 porque veníamos tocando pasan los días el psicotropía que fue un poco experimental pero digamos el en casa fue la amalgama de esos dos dos estilos diferentes creo y a mí me gustó mucho hacia dónde iba la banda y me dio mucha pena cuando decidimos parar pero yo creo que si hacemos algún tema nuevo vamos a partir de ese sonido que no es un sonido o sea G3 es como que no quiero sonar así creído pero podría ser como el padre del hardcore acá en Lima en Perú entonces pero el en casa no es un disco hardcore es un disco más de punk rock entonces por ahí creo que si hiciéramos algo nuevo partiríamos de ahí ahora mencionabas cuando cuando pararon con G3 perdón uno de tus proyectos del que la gente no quizás no conoce mucho es Beat Sudaka ¿verdad? donde estuviste con José Javier Castro del aire ¿verdad? también estuvo bueno estuvo Guillermo también de G3 estaba Luchín Aro de la banda feudales y Carlos Augusto Chávez Chaveta sí Chaveta que esa fue su primera banda y no éramos los los cinco éramos la base del grupo ¿no? y alrededor de los arreglos o sea percusiones y teclados pasaron varias personas que sí fueron parte integral del grupo bueno finalmente Sergio Rilos era el teclarista ¿no? pero en las percusiones ha estado Cheva y Umbrosio ha estado hasta el mismo pelo madueño en algún concierto está este Julio Sánchez Concha en los timbales entonces eso también fue pasar de tocar hardcore con G3 a tocar un rock fusión con aires medio latinos con completamente latinos fue una cosa locasa ¿no? para mí fue un aprendizaje también pero felizmente yo he escuchado rock de todo tipo entonces este las referencias estaban ahí ¿no? y cada uno aportaba lo suyo o sea era una función entre nosotros también ¿no? cada uno venía en un estilo diferente de rock salía una una amalgama bien loca eso fue una banda experimental ¿no? duró un par de años y dejamos algunos demos por ahí un par de singles grabados nos hemos vuelto a reunir en los últimos 10 años algunas veces hemos hecho dos conciertos me parece por supuesto la banda sonaba muchísimo mejor ahora pero también siendo 5 6 músicos cada uno con su historia y su camino digamos fue recontra difícil llevar el proyecto adelante ¿no? porque la banda sonaba increíble pero ya teníamos puntos que no resolvíamos como que ¿cómo vamos a trabajar esto? ¿cuándo? ¿qué sacamos? ¿qué no sacamos? y varias veces nos hemos quedado en el camino con eso y ya finalmente creo que ahí iba a quedar nomás la banda para la historia háblame un poquito de Curaca el supergrupo Curaca es una especie de Big Sudaca es una especie suena parecido ¿no? Curaca nació así también ¿no? un día estábamos me acuerdo perfectamente del año 2008 estábamos en la noche de Barranco un día X había era cumpleaños de los hermanos Marambio ¿no? de Alec y Noel y estábamos ahí entre varios amigos músicos de la escena que ya éramos amigos de mucho tiempo y me encuentro con uno de ellos era Jordi o Bertoli ¿no? este él tocaba en Zen era amigo mío ya de tiempo él había estado en la raza estaba por ahí Paco Holguín de Emergency Blanket estaba Martín Tuesta de Masacre estaba yo y Jordi yo siempre me decía desde antes hoy algún día tenemos que hacer una banda tú y yo juntos que no sé qué vayan así en algún momento y bueno ese día estábamos ahí todos juntos y en algún momento estábamos los cuatro que te he mencionado ¿no? Jordi yo Martín y Paco con una chela en la mano así en un círculo y dijimos ¡ay! acá está la banda ¿no? acá estás somos los cuatro y así de inmediato fue como que ¡ya! hagámoslo ok! y ahí pasaron unos meses hasta que realmente nos juntáramos pero cuando nos juntamos fue como una química increíble y compusimos el primer disco Fuego Negro esto fue si no me equivoco ya mediados o finales del 2008 y como que en el 2009 nos pusimos a trabajar y en tres meses compusimos un disco entero en mi departamento así entre Giorgio Paco y yo ¿no? entre Paco y yo componíamos y Giorgio nos acompañaba con una guía telefónica me acuerdo y un par de vaquetas para sacarlo más o menos los tiempos así los arreglos y empezamos a grabar y un año después lanzamos unos meses después que ya en el 2010 lanzamos el disco pues por Mundano Records el Fuego Negro es un disco mucha que ha tenido una aceptación increíble o sea no en ventas pero sí pero sí en fanatismo ¿no? hasta ahora hace unos días me decían ¡ay! qué bueno que hemos tocado justo el domingo pasado ¿no? me decían qué bueno ese disco la gente todavía lo busca y todo entonces Curaca también tiene su propio ritmo su propio tiempo de trabajo ¿no? nos hemos pasado años sin hacer mucho otros muy activos pero últimamente y bueno desde el 2014 la formación cambió Paco salió de la banda se retiró porque tenía mucho trabajo con Imbénez y Blanque entró La Roja guitarrista de Gaia y poco tiempo después Miguel también se retiró para trabajar con Masacre una nueva etapa y entró Marcel de Estado de Sitio y a partir del 2014 bueno entró en la voz entró JP Pesquera de Serial Asesino y bueno esa es la formación hasta ahora ¿no? los cinco y desde ahí hemos trabajado bastante parejo sacamos unos cuantos singles después sacamos un EP en el 2017 que se llama El Abismo y ahí nos guardamos un poco y la pandemia nos hizo aunque estábamos súper comunicados y todo porque somos bien amigos no trabajamos nada esos dos años y este año hemos empezado con fuerza de nuevo estamos componiendo tenemos como siete ocho demos que estamos trabajando y también acabamos de lanzar un single el viernes 15 hace unos días que se llama Indomable es una canción que ya tocábamos pero no la habíamos grabado la hemos estado grabando en los últimos meses la acabamos de lanzar en plataformas y ya estamos trabajando las que siguen o sea Hurac así es una banda que va a entrar a ese ritmo de lanzamientos de singles más que ponerse a pensar en álbums ¿no? porque como somos cinco personas cada uno con su banda principal digamos que tiene otras actividades se nos hace un poco difícil a veces concentrarnos para armar un álbum entero entonces si lo estamos manejando así con lanzamientos de canciones de singles independientes uno tras otro ¿no? y creo que tanto los músicos los proyectos pero el público también está con muchas ganas ¿no? últimamente show que se lanza show que termina lleno oye nuestra experiencia de vuelta con Yectores fue en el agosto del 2021 hicimos un show en el Guild el domingo 28 si no me equivoco porque el lunes era feriado 29 no me acuerdo la fecha pero por ahí era y fue sold out en un día o sea se prevendió wow hagamos una misma fecha y había restricciones de espacio y de horario ¿no? entonces el show era a las 8 abramos otro a las 4 tipo como decían en Estados Unidos en la época hardcore así matiné dos shows en el mismo sitio el mismo día se vendió inmediatamente también unos 2-3 días y abrimos un tercer concierto el lunes a las 6 de la tarde que también se vendió entonces imagínate tres shows de inyectores en dos días en el mismo lugar o sea la gente estaba con unas ganas de ver a la banda o ver bandas y eso ha ido creciendo ¿no? conforme se han ido abriendo las restricciones que ahora ya no las hay en cuanto a cantidad de aforos no sé ya ya la gente está acudiendo a los conciertos como antes ¿no? sí sí yo me imagino que tu formación como administrador es lo que te ha ayudado a ti a entrarnos allá a esta parte de la industria ¿no? toda la parte administrativa valga la redundancia ¿qué tan importante es eso? ¿siempre es necesario que haya en una banda alguien que tenga esa visión que tenga ese panorama o al menos o al menos las ganas de contactar de tener alguien en tu equipo que tenga esa visión o se la dejamos todo al manager yo creo que es definitivo y la respuesta es la que toca es decir justamente una banda necesita un manager o sea un gerente es como una banda tiene que ser aunque suene horrible tiene que ser vista como una empresa porque tiene que ser organizada tiene que ser planificada tiene que ser bien ejecutada y tiene que ser controlada ¿no? esos son los principios básicos de la gestión ¿no? entonces si no tienes un plan los objetivos no sabes cómo organizarte para cumplir esos objetivos no sabes cómo ejecutar lo que vas a vender entre comillas o mostrar ¿no? no sabes cómo evaluar si te salió bien o no y tomar las correcciones necesarias etc entonces yo estudié administración de empresas siempre trabajé en grandes empresas desde el lado pero desde dentro del lado creativo ¿no? desde la creación y lanzamiento de productos o reingeniería de procesos ¿no? eso me ayudó a mí definitivamente desde G3 en pensar así dentro de la banda ¿no? y siempre fui yo el gestor o el manager digamos que ponía en conjunto con los demás también por supuesto pero el que tenía esa visión un poco de gerencia o de management dentro de la banda ¿no? con el paso de los años ya yo separé eso un poco y siempre hemos tenido managers o bookers que se encargan de la parte de tratos contrataciones la parte logística y todo eso que yo ya como artista dentro de la banda no debería tener porque es un cruce medio feo ¿no? y además que ya no me da el tiempo para hacer eso pero nunca he dejado del lado la parte de visión o la parte del management de qué objetivos tiene la banda cuáles son los planes y todo eso ¿no? siempre estoy yo metido dentro de las bandas en que estoy metido en eso de todas maneras ¿no? básicamente mi experiencia ha sido mi experiencia profesional ha sido de gestión de proyectos de diferentes tipos siempre creativos en diferentes industrias he estado en la banca en la industria editorial en la industria discográfica en la industria publicitaria en la industria de contenidos en las comunicaciones ahora estoy tratando desde mi lado profesional meterme de lleno a la gestión cultural especialmente a la musical pero también he trabajado en gestión de marketing o comunicaciones de teatro o de cine entonces antes yo veía como mi profesión ¿no? con la que tenía que yo trabajar para vivir digamos y la música dos cosas separadas después de 30 años me he dado cuenta que nunca estuvieron separadas ¿no? una estaba alimentando a la otra y viceversa lo que yo aprendía en la banda como autogestión o buscar recursos o formas nuevas de hacerlo créeme que lo he aplicado en cosas hasta corporativas o sea ideas que nacen de lo artesanal digamos ¿no? o sea ha sido una cosa ida y vuelta pero yo no me he dado cuenta de eso hasta mucho tiempo después y ahora finalmente después de muchos de varias décadas me he dado cuenta que era un camino era un mismo camino ¿no? y ahora estoy tratando de que mis proyectos de trabajo digamos fuera de la música sean lo más culturales posible ¿no? ya lo había iniciado eso con el sello discográfico que era un paralelo a mi actividad profesional digamos pero pero sí a mí me gusta la gestión de proyectos y trabajar con las bandas y la industria en ese sentido está cambiando un montón ¿no? hay que reaprender siempre lo que yo armé con el sello discográfico en el 97 lo armé pensando en lo que hacíamos 10 años antes cuando no habían sellos discográficos locales y eran maquetas ¿no? con ese aprendizaje 10 años después en la en la línea tecnológica de los CDs yo formé el sello ahora ya estamos en otra curva tecnológica que es la música digital y lo que está alrededor como la gestión cultural o la promoción cambia también ¿no? entonces ahora felizmente hay un montón de agencias acá que trabajan muy bien que manejan todos los aspectos del artista y yo veo que hay un crecimiento ahí y en los nuevos artistas ya saben que necesitan trabajar con esos equipos o sea nadie es autosuficiente ¿no? si tú quieres crecer como artista dentro de una escena y ser parte de lo que podríamos llamarle una industria musical en crecimiento o en formación tienes que trabajar con gente que sepa hacer las cosas y que te ayude ¿no? porque podrás ser muy autosuficiente pero en algún momento te vas a cansar o te van a faltar recursos o ideas ¿no? entonces el reto es conseguir la gente adecuada alrededor de tu trabajo como músico ¿no? y en ese aspecto nosotros siempre agradecemos al equipo que ha estado trabajando con nosotros durante muchos años y que ha ido cambiando ¿no? pero personas de repente que al comienzo no sabían mucho del tema y han y han sido persistentes y ahora son unos capos en lo que hacen ¿no? hablando desde managers técnicos sonidistas técnicos escenarios ¿no? antes no había pues hace 20 años lo que le llamamos plomos ¿no? ahora sin darme cuenta creo que ya nadie habla de plomos porque es una palabra hasta medio despética ¿no? ahora hablamos de técnicos ¿no? porque de verdad los técnicos que trabajan con nosotros y con las bandas en escena no hay muchos tampoco pero comparten su trabajo con varias bandas ¿no? y de verdad mucha gente que es ya son amigos nuestros y conocen pero al detalle las manías de cada músico ¿no? al punto que tú puedes confiar con tu técnico de guitarra que él sabe que tu pedal board lo tiene que poner inclinado de tal forma y mi amplificadora me gusta tenerlo apuntándome en tantos grados a mí porque si lo ponen mirando de público no lo escucho ¿no? ese tipo de cosas y es muy paja eso porque es como una familia ¿no? ya cada uno tiene sus cosas ¿no? y estamos hablando de la labor de un técnico escenario que debe ser súper entretenida ¿no? porque si te gusta la banda inclusive más paja viajar con ellos o ir a los festivales y es un soporte fundamental ¿no? obviamente el sonido de la banda por ejemplo está puesta en las manos a ciegas del sonista ¿no? y es un puesto crucial ¿no? entonces este para el público tiene que saber eso porque no son los cuatro o cinco tipos que están en el escenario ¿no? es todo un equipo que trabaja durante el concierto antes después y es una chamba permanente que a veces no no ni siquiera es bien remunerada como debería porque la industria está en crecimiento ¿no? entonces pero ahí está la gente le pone pasión y gusto lo que hacen ¿no? eso es lo más paja mencionaste sonidista ¿qué tal la experiencia o cómo nos puedes contar del concierto no sé si decirle tributo pero el concierto para celebrar la vida del querido Kenneth ah fue increíble sí fue muy fue muy emotivo ¿no? porque Kenneth por ejemplo ha sido sonidista de nosotros de inyectores ha sido sonidista de Curaca ha sido bajista de Curaca en algunos momentos que ha parchado a Miguel o a Marcel este con G3 con G3 también ha trabajado como monitorista me parece Kenneth era nuestro monitorista de confianza ¿no? él nos hacía que nos escucháramos dentro del escenario y Kenneth por ejemplo era una persona y no se hacía palta ¿no? siempre estaba de buen humor se daba su tiempo para para calmarte si estabas preocupado en medio de una prueba de sonido o en medio de un concierto te da una seguridad increíble ¿no? chato no el concierto fue increíble increíble porque fue muy emotivo para todos ¿no? para las bandas para el público para las bandas más inclusive ¿no? lo que lo que se vivió ahí en el escenario cuando subieron todos o en el backstage era como una fiesta para él ¿no? tocar tocar con la imagen de Kenneth ahí atrás de nosotros fue bien paja fue un un concierto muy bien hecho por la negra la negra producción es que la negra es este ha sido manager de directores también eh trabajamos juntos algunos proyectos ahora y somos grandes amigos ¿no? y creo que ella logró recoger ese espíritu alrededor de Kenneth para llevarlo a un concierto que creo que todos nos vamos a acordar siempre de eso ¿no? bueno ya para ir cerrando una pregunta quizás un poquito un poquito difícil de todas las 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 etapas y los proyectos que has tenido hasta ahora no con cuál te quedarías pero ¿cuáles tienes uno que digas pucha qué chévere fue esta vaina algo así que recuerdes que voluntariamente se te dibujó una sonrisa o que siempre le cuentas a alguien como una anécdota esta parte fue muy muy baja hasta ahora en tu carrera con cuál te quedas o sea definitivamente en este momento Inyectores es una parte crucial de mi carrera como músico como compositor como autor pero pero siempre si se trata de recordar o recordar los mejores momentos los 90 con G3 fueron sumamente especiales para nosotros porque veníamos de una década difícil los 90 fueron como un gran cambio y para nosotros fue como que empezar a tener un nivel de de proyección como banda diferente a lo que habíamos tenido antes fue como que el primer momento en que sentimos como músicos oye la banda está proyectándose a otro lado me refiero especialmente a las giras o las o las participaciones que empezamos a tener con otros países especialmente con Argentina que tampoco fueron un montón básicamente nuestro trabajo con Chile y Argentina pero para nosotros esas giras a Argentina llegar a Buenos Aires con un mercado digamos musical mucho más grande que el local fue un momento especial del cual siempre hablamos o recordamos porque aprendimos un montón o sea la escena digamos Argentina en ese momento nos llevaba bastantes años de adelanto como industria como radio lo que te juntaba y llegamos y aprendimos un montón y y dimos o sea tuvimos un buen papel también porque la banda fue reconocida ahí entre los músicos entre el público entre la gente que conocimos o sea como que la banda fue bien reconocida entonces fue un un doble gusto para nosotros es un momento que siempre recordamos como bacán más allá de las anécdotas de las giras y todo que también estuvo de todo o sea a dos veces que fuimos por allá y las otras compartidas de las bandas de allá acá también y hay algo así que que quizás este sorprendería o que incluso enojaría a alguno de tus de tus seguidores algo así que digas que Gonzalo Farfán escuchando esto como un placer culpable no 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 la verdad que bien difícil no te voy a decir que me gusta una canción de Bad Bunny una cosa así jamás no porque no porque porque crea que es algo malo sino porque simplemente no no me gusta estoy pensando si 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 me gusta algo raro pero generalmente me muevo dentro de rock me encanta por ejemplo Soda Soda estaba escuchando Soda y la y la carrera solista de Cerati también me me reencontré con una banda argentina en pandemia el año pasado que se llamaba Masacre antes se llamaba Masacre Palestina en los ochentas una banda de skate rock y pero los los últimos discos digamos la etapa actual de la banda es increíble me pegué con esa banda es una banda de rock con harto con harto este contenido raíces punk eso eso es algo que está escuchando nuevamente y he descubierto los nuevos discos en un casativa también esta banda este trío argentino y bueno por mi chamba de coordinación con otras bandas este el año pasado empezamos a hablar mucho con Roberto el baterista 69 segundos de Ecuador y el oso el bajista de Bebés Paranoicos de Chile somos amigos a nivel latinoamericano siempre hablábamos y empezamos a decir hagamos una red de otras bandas y empezamos a armar una cuestión que le pusimos Unión Sin Fronteras y sacamos un par de playlists en Spotify con bandas de toda la región desde el Caribe hasta Sudamérica y ahí también he conocido un montón de bandas latinoamericanas alrededor del sonido punk muy bajas que no sabía que existían eso también fue parte por ejemplo del aburrimiento de la pandemia y salió algo productivo salió un colectivo ahí hicimos dos o tres playlists si no me equivoco teníamos miras a sacar inclusive compilados era un colectivo como para que las bandas se conozcan entre sí y ahí puedan generarse otros proyectos yo he tenido otros proyectos como el disco Tandem con 69 segundos por ejemplo sacamos un disco un disco a medias tres temas cada uno de ahí salió otra idea para hacer un concierto con las tres bandas del pacífico Ecuador, Perú y Chile con 69 segundos inyectores y paranoicos en algún momento y así han habido conexiones y he conocido nuevas bandas he estado escuchando de todo de todo la verdad pero siempre siempre me vuelvo vuelvo a lo que siempre me ha gustado desde los 80 para mí la época si tengo que priorizar algo para mí los 80 fue como que no el rock de los 80 que pasa en la radio limeña por si acaso pero la música punk post-punk de los 80 es como que la pre-punk finales de los 70 es como que la que más me gusta y alrededor de la que siempre me muevo y aparte de eso empiezo a descubrir cosas nuevas por ahí obviamente me gusta un montón lo que vino en los 90 el granch y los 2000 menos pero siempre hay algo que voy descubriendo pero diría que si me dices que estás escuchando escucha básicamente lo antiguo bueno bueno Gonzalo nada oye muchísimas gracias la verdad que el tiempo se ha pasado volando creo que podríamos conversar de cada uno de tus proyectos un programa entero así pero ya otro día si quieres convocamos a alguno de los integrantes de alguna de las bandas y conversamos específicamente sobre sobre lo que viene con Inyectores hay mucho mucho por contar a partir de de lo que viene como te decía con Curaca también con G3 vamos a ver qué pasa todavía en los siguientes meses que vamos a planear el 2023 va a ser su momento creo queda entonces la promesa te tomo la palabra Gonzalo muchísimas gracias entonces bueno gente no se olviden este 22 de octubre G3 el concierto de este año se vienen sorpresas también y bueno con Inyectores siempre atentos ahí a las redes de la banda de verdad en Facebook con Inyectores G3 o Curaca estamos en Instagram y estamos en Facebook las dos las tres bandas nos encuentran con los nombres de las bandas va a ser fácil y por ahí siempre estamos anunciando lo que estamos y compartiendo lo que estamos haciendo gracias aprovecho para la gente que sigue a las bandas los proyectos que tenemos y siempre están ahí alentándonos un saludo y abrazo recontra especial especialmente para la comunidad de seguidores Inyectores que se llaman Los Bombarderos que siempre están ahí en todos los conciertos por donde toquemos siempre están ahí presentes dándonos inspiración de la cancha o sea que pero este video se viene en octubre este concepto con G3 pero también hay varios con Inyectores hay uno muy bueno que va a ser el 24 de septiembre en el Long Tennis que se llama el Primavera Rock donde vamos a tocar nuestro set de Inyectores como siempre y aparte vamos a hacer un segundo set de Inyectores como Bandar con Ciro Pertuzzi en la voz viene de Argentina Ciro y va a tocar con Inyectores un set completo y vamos a hacer los mejores temas de Ciro o sea de ataque ¿no? de ataque y algunas versiones por ahí de Jauría eso va a ser un mix ahí bien raro pero bien paja ¿no? bueno que paja bueno gente la invitación está hecha así que no se nos pierdan 24 de septiembre bajísima bueno nada nuevamente muchas gracias y estamos coordinando para hablar un poquito más de música y todo directo cuando quieran gracias a todos un abrazo chao abrazo chau en su camino encontrará un universo por qué proyectar en su camino encontrará